Suscríbete o te rajo el puto cuello. Fulanos y fulanas, tengo una pregunta. ¿Cómo serían los partidos políticos si fuesen páginas porno? ¿Quién sería cada uno? Por ejemplo, el PP. Yo creo que el PP sería Fakins, que es una página muy española, muy ibérica, cutre, casposa, con casos de corrupción seguramente, porque esa gente, fijo, que pagan tarde y mal, la transferencia le llega un año después en negro, todo mal. Vox. Yo creo que Vox sería una página de estas de Raping Two Young Sluts at Alabama, ¿sabes? Sería una página porno de estas muy turbias que las ves y piensas, pero esto es legal, tienen ya mi IP, está viniendo un coche de policía de aquí. Un poco como Bruno y María, que roza la zoofilia casi, que es un quiero y no puedo de Fakins, rollo, somos tan cutres que no llegamos ni a los mínimos del porno español, que es exactamente lo que es Vox para el PP, ¿no? Es el PP sin presupuesto, un poco. Luego, el PSOE. Yo creo que el PSOE sería el porno de realidad virtual, porque te venden que es el futuro, pero no acaba de funcionar muy bien. Te venden que es el porno más progresista de la historia, pero es mentira. Sigue habiendo explotación laboral, ETS, pero el PSOE también podría ser Fake Taxi, por el rollo del apoyo a los taxis, claro. El PSOE, al igual que el tío de Fake Taxi, se hace pasar por clase obrera, pero lo único que quiere es follar, claro, al final. Podemos. Yo creo que Podemos sería porno feminista, rollo, te suspiro un poco en la oreja, te hago una paja con la ropa puesta, nos vamos juntos de compras a Bimba y Lola. Es porno lleno de buenas intenciones, pero es un coñazo, a nadie le importa. Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos sería Cam Lauder, que es gente que se muscula mucho en una especie de carrera loca por no reconocer que se droga mucho, rollo, mi cuerpo le va a ganar a la droga. ¿Sabéis ese perfil, no? Gente muy morena, muy tostada al sol, todos valencianos, que quieren estar buenísimos, y que en el fondo... ¡Kiko Matamoros, efectivamente! Que en el fondo no sabe muy bien lo que están haciendo. Es gente atractiva, pero que se nota que han estado todos en Proyecto Hombre. Como que detrás hay un tema de drogas muy jodido. O sea, mucha corbata, pero te sacan navaja en algún momento. Y por último, UPyD. Yo creo que UPyD sería petardas.com, porque ya no está entre nosotros y todos hemos hecho como si no existiese. Fulanos y fulanas y Georgia, yo os pregunto, ¿qué páginas serían otros partidos? Uf, mira, por ejemplo, Pagma. Claro, pero implica saber Pagma. Pagma es un X hámster como una casa, pero Pagma es facilísimo. Además, sí. Cuidado, ¿qué dicen por aquí? Son furros todos, Pagma... ¿Pero lo ha dicho el cura? ¿Quién lo ha dicho? Pagma son furros, vamos, vamos. No pensé que este fuera el tema del que dijera no, no, esto es lo mío, esto es lo mío. Porno con furros, sí señor, un aplauso muy bueno. Porno con furros, porno con furros, porno con... Oye, pero te dijeron, los loonies, han pasado ya 18 años de los loonies. Hostia, ¿habrá entai de los loonies? Cuidado. Hombre, claro que lo habrá. Y es que con Lucrecia cantando ¡Mi gente quiere bailar! ¡Mi gente quiere bailar! Lucrecia en Blacked. La vi yo el otro día en Blacked, es verdad. ¿A cuál? En Blacked, Lucrecia. No, no, no. No, 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 esto está mal. Hay un momento en el que las cosas empiezan a estar mal. Vale, más país. Más país. ¿Quién sería más país? Es que es complicado, ver el chat, ¿qué dice el chat? Más países, teams. Teens, claro, por errejón, no está mal visto. A ver, se ha hecho lo que... Vale, el PNV. Al PNV ya el nombre es un poco de página porno. Mira, es un poco puta locura, ¿eh? El PNV. Vale, y ya por último, el partido Terol existe. Pero Terol existe de estas que es porno que te encuentras en Facebook. En plan, de que un enlace te lleva a un servidor de mega de un tío que lo tiene en mitad de Afganistán. Que dentro de ocho horas lo van a tirar, obviamente. Sí, que mira lo que hay simplemente porque le queda nada a esto. Porque va a ser un desigual esta página porno dentro de nada. Si queréis veniros de público a este sótano infecto, mandad un correo con vuestro nombre, edad y DNI a cgalan arroba lasanta estudio punto es así de fácil. Y voy a estar actuando en Santiago de Compostela, mi ciudad, el 10 de marzo, en Coruña, el 12 de marzo, en Madrid, el 26 de marzo, en Bilbao, el 27 de marzo, en Lisboa, el 29 de abril, en Oporto, el 30 de abril, en Valencia, el 13 de mayo, en Murcia, el 20 de mayo, en Vitoria, el 11 de junio y quedan pocas entradas y las tienes en mis historios destacados y en davidsuarezoficial.com Suscríbete o te rajo el puto cuello.